En estas épocas que vivimos donde el distanciamiento social ya es una realidad cotidiana, las iglesias del mundo enfrentan el desafío de repensar sus reuniones de adoración. Con el fin de proteger a su congregación, cada vez más iglesias consideran pasar de una transmisión en vivo física a una virtual. En esta guía, te mostraremos todo lo que necesitas saber sobre configuración y equipamiento para transmitir en vivo sus servicios religiosos en línea. Equipamiento. Lo primero para lo que deberá prepararse para transmitir en vivo es en invertir en su equipo. Video. Existe una amplia variedad de cámaras de vídeo y varían en lo que respecta sus rangos de precios y su calidad. Te daremos unos ejemplos. Teléfono móvil. Es la opción más económica. Si tienes uno que tenga buena calidad de grabación y sonido, podrás utilizarlo perfectamente. Videocámara. Estas están diseñadas para grabar vídeos por lo que debería ser la primera opción para una transmisión más profesional. Cámara PTZ. La ventaja de este tipo de cámaras es que pueden moverse, inclinarse o hacer sounds. Si el orador suele moverse con frecuencia por el escenario, esta cámara es ideal. Cámara Reflex. Este tipo de cámara proporcionará el vídeo de más alta calidad, pero requiere de una inversión un poco mayor. Audio. Si bien algunas cámaras vienen con micrófono incorporado y está bien para una o dos personas, es una buena idea invertir en micrófonos en especial si tienes música en vivo o más personas que hablarán. Existe una variedad micrófonos para este tipo de soluciones desde la valier para celulares o cámaras convencionales hasta micrófonos convencionales de alta calidad cuando la cámara es de una gama mayor. Cuando nosotros hacemos una transmisión con música, específicamente con una banda en vivo o en la situación en la que necesitamos recibir el audio de una consola, necesitamos un adaptador para poder mandar esa fuente externa. En estos casos podemos usar una consola con salida USB, con interfaces de audio o, si nuestro sistema es muy simple, también existen capturadoras de vídeo con entradas de audio. Ordenador. Puede ser una PC o una laptop, lo importante que este sea potente, con buena memoria RAM, recomendamos al menos 16 MB para que pueda realizar la tarea de transmitir en vivo. Buena conexión a internet. Es fundamental que tengamos una conexión rápida que haga que no tengamos problemas de delay o cortes durante la transmisión. El ancho de banda que se recomienda para hacer una transmisión y suponiendo que no tenemos otro dispositivo conectado es de 10 MB de subida. También recomendamos que el ordenador esté directamente conectado al router para más potencia. Software de transmisión. Una vez listo el equipamiento, necesitarás un software de transmisión para su ordenador. Este lo que hará es procesar la señal de vídeo y audio de sus cámaras y micrófonos, además de poder agregar efectos como subtítulos y presentaciones de diapositivas y luego envía el resultado final a la plataforma de transmisión en vivo. Uno de los mejores para estos es el OBS Studio que es un programa gratuito y muy sencillo de utilizar. Aquí te dejamos un tutorial para que veas cómo configurarlo de cero. Plataforma de transmisión. Hoy en día hay muchas plataformas para transmitir tus vivos como YouTube o Facebook Live, pero todas tienen sus limitaciones. Lo más recomendable para tener total libertad a la hora de dar tu misa es tener tu propio hosting de streaming personalizado, que cuente con un buen soporte técnico las 24 horas y de buena calidad para que tengas la tranquilidad de que tus transmisiones siempre salgan perfectas cada vez. En Usastrians te ofrecemos esto y más, puedes consultar por nuestros planes en nuestro sitio web. Oramos que, en esta época de limitaciones para congregarnos, el Señor nos permita optimizar el uso de la tecnología para la edificación de la iglesia y la gloria de su nombre.